Buenos días, hoy de 17 de marzo de 2022, estamos reunidos en las instalaciones del Centro SCF Sinaloa para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones al procedimiento número LO009000994E8-2022, relativo a la obra denominada suministro y presentación de señalamiento vertical de 1.219 piezas en la zona sur, zona centro y norte de la red federal libre del Piafito, en el estado de Sinaloa. Se le comunica que esta licitación será medio grabada para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento del programa de licencias, permisos, autorización y concesiones. Me acompaña a presentar a todos los siguientes funcionarios, licenciada Yolanda Mendoza Núñez, jefe del departamento de contratos, de lo contencioso. Ingeniero José Alfredo García Quintero, residente general de conservación de caracteres. Ingeniero Luis Antonio Mendoza Román, jefe del departamento de contratos y estimaciones. Y mi nombre es Lucas Manuel Aguilar Medina, subdirector de obras. Nos acompaña también el ingeniero Marco Antonio Morales Raquel, titular de la comisión de secretaría de infraestructura, comunicación y transporte del Colegio Ingeniero Civil de Sinaloa. Bienvenido, ingeniero. Les informamos que en cumplimiento con los protocolos establecidos en el sector salud para contener el contacto de COVID-19, se le solicita permanecer con el cubrebocas y mantener siempre la sana distancia. Asimismo, se le solicita de manera más atenta apagar los celulares o ponerlos en modo silencio y si requieran hacer una llamada, deberían salir de la sala. Dicho lo anterior, procederemos a tomar listas y recibir las propuestas conforme se vayan mencionando a hora de ser entregada la misma. ISA, Obras y Servicios SADCB. Se informa que se verificó en el sistema Compranet, constatando que existen cinco propuestas electrónicas. De acuerdo a lo señalado, en la base segunda y su primer o séptimo párrafo de la base de la presenta licitación, tenemos que designar a una persona para replicar junto con el servidor público los siguientes documentos, escrito en proposición, catálogo de conceptos, forma en 7 y programa de ejecución general de los trabajos. Y como en esta ocasión solo hay un licitante presente, nada más le preguntamos si está de acuerdo en firmar la documentación. muy bien, pues iniciamos con la apertura de la propuesta presentada por ISA, Obras y Servicios. Muy bien, iniciando con la propuesta técnica, tenemos la manifestación de conocer el sitio de la realización de los trabajos, manifestación de los materiales y equipos de instalación permanente, en este caso no implica, descripción de la planeación integrada, organigrama y currículum del personal profesional técnico, relación de contratos similares, manifestación de los trabajos que en su caso subcontratarán, declaraciones fiscales, declaración de maquinaria y equipo de construcción, laboratorio de control de calidad, en este caso manifiesta que no aplica. Conviene un proceso de construcción conjunta, manifestación de maquinaria. Continuando con la propuesta económica, carta de proposición. Están luego de conceptos, precios unitarios, estado de insumos, factor de salario legal, costos horarios, costos indirectos, financiamiento, utilidad, costo básico de los materiales, programa general ejecución de los trabajos, programa de robaciones, programa de robaciones, profesional profesional técnico. Y personal profesional técnico. Bot folds. Fundación de contratos cumplidos. fiscales. Fundación. Fiscales sobre el ejecución para fortalecer en las naarci, La documentación proporcional a la convocante, el CD, la manifestación de la documentación que considera en carácter confidencial, CD y carga masiva es no aplicable. Continuando con la documentación distinta, tenemos manifestación de sede nacionalidad de no encontrarse en los supuestos establecidos en el 51 y 78 de la ley, de no encontrarse no establecido en el artículo 31 y 51 de la ley, declaración de integridad, manifestación del domicilio, facultades y convenio no hable. La propuesta presentada por Obras y Servicios ISA, SADCB, es por un importe de 4.754.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 793 pesos con 51 centavos, repito, 4.754.793 pesos con 51 centavos, incluyendo el libro. Vamos a estar a la documentación de las propuestas electrónicas. Muy bien, tenemos las propuestas electrónicas. La propuesta presentada por Almenza de Distribuciones ISA, SADCB y Dinámica Vial ISA, SADCB, es por un importe de 4.779.223.62 pesos. Repito, 4.779.223 pesos con 62 centavos, incluyendo el libro. La propuesta presentada por Darreco SADCB e IASA Ingeniería Más Arquitectura SADCB, es por un importe de 3.842.736 pesos con 47 centavos. Repito, 3.842.736 pesos con 47 centavos, incluyendo el libro. La propuesta presentada por Latinoamérica ITS, SADCB, es por un importe de 4.919.603 pesos con 77 centavos. Repito, 4.919.603 pesos con 77 centavos, incluyendo el libro. La propuesta presentada por REXI, SADCB, es por un importe de 4.960.633 pesos con 59 centavos. Repito, 4.960.633 pesos con 59 centavos, incluyendo el libro. Y finalmente, la propuesta presentada por Fabricación de Señalamientos Horizontales y Verticales SADCB, es por un importe de 4.240.021 pesos con 41 centavos. Repito, 4.240.021 pesos con 41 centavos, incluyendo el libro. Procederemos a la elaboración del acto de la factura. Le pedimos a la licenciada Mendoza nos ayude a dar la lectura del acta, por favor. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9 horas del día 17 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de sus reglamentos, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SST Sinaloa, cita en Avenida Federalismo, 431 Sur, entre Central y Jorge Chávez Castro, Colombia Recursos y de Áudio, por las personas físicas, geomorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto el maestro en Ingeniería, Lucas Manuel Aguilar Medina, subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa, en representación del ingeniero José Repugio Ávila Muro, director general de este centro, facultado mediante oficio número SCT 624-01-445-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre esterrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación, se asesó al sistema Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, constatando que existen propuestas por este medio, las cuales se enlistan a continuación. Grupo formado por Armenta Distribuciones SADCB y Dinámica Vial SADCB, Grupo formado por Darreco SADCB, Ellas Ingeniería Más Arquitectura SADCB, Fabricación de Señalamientos Horizontales y Verticales SADCB, Latinamerican Ips SADCB y RENSI SADCB. Posteriormente, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme al establecido la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de recitada Ley de Obras Públicas y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, el licitante que asistió al acto en forma conjunta con el servidor público que preside el acto y demás servidores públicos presentes rubriquen la carta de proposición, catálogo de conceptos, forma E7 y el programa de ejecución general de los trabajos de las propuestas presenciales. Para dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en formato BRCDP, de la cual se entrega una copia a los licitantes en este acto o lo anterior, conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la citada ley. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Grupo formado por armenta de distribuciones, SADCB y Dinámica Vía, también SADCB, presentan un importe de la proposición incluyendo IVA por un monto de 4.779.223 pesos con 62 centavos. Grupo formado por Darreco, SADCB y Asi Ingeniería Más Arquitectura, SADCB, 3.842.736.47. Fabricación de señalamientos horizontales y verticales, SADCB, 4.240.021 pesos con 41 centavos. Latinamericanos, SADCB, 4.919.603.77 centavos. Red Sea SADCB, 4.960.633.59. Y por último, Obras y Servicios, ISA, SADCB, 4.754.793 pesos con 51 centavos. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes estén en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11 horas del día 30 de marzo de 2022 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61 penúltimo barco del reglamento de la presentada ley, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipado y ferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la comentada ley. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de dicha ley. Así, la recepción se entenderá realizada una vez que esta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose les copia de la misma e indicándose les se encuentra en las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema de cocraneo. Asimismo, se fijará un ejemplar de este acta para consultar a los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en Avenida Federalismo 431 Sur, entre Senjual y Jorge Chávez Castro, Polonia Recursos Hidráficos. El acto estará visible del día 17 al 23 de marzo de este año. Sería todo. Muchas gracias. Procedemos a hablar. Gracias. 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 Gracias.